Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET versión Visual Basic.NET, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces damos inicio a nuestro proyecto de curso de ASP.NET pero esta vez con el lenguaje Visual Basic.NET como te puedes dar cuenta, previamente ya he hecho una aplicación que es la misma que vamos a desarrollar con este lenguaje Visual Basic.NET pero en C Sharp, el otro lenguaje de la suite Visual Studio ¿Qué vas a necesitar para emprender este curso? Vas a necesitar el Visual Studio 2010, Express, la base de datos SQL Server 2008 si es posible la R2, la que trae el SQL Server Management Studio y bueno, conocimientos básicos del lenguaje de programación Visual Basic con ello es suficiente para poder emprender este curso de desarrollo web este es un curso de nivel básico a nivel intermedio porque vamos a desarrollar una aplicación de complejidad media-alta en el final del curso muy bien, vamos entonces a irnos a crear nuestro programa Hola Mundo pero ahora con Visual Basic.NET vamos a File, New, Website nos vamos aquí, nos cambiamos ahora a Visual Basic le decimos ASP.NET Website nos cambiamos aquí de carpeta para Visual Basic le damos Open y aquí le colocamos Hola Mundo Hola Mundo esto lo dejamos igual, File System le damos OK y esperamos que nos crea aquí la aplicación este sería el Hola Mundo 2 vamos a tener que trabajar así en los próximos proyectos vamos a diferenciar uno de otro ven, el crea acá un default que viene con plantillas, con estilos, con script pero nosotros vamos a eliminar este default ven, mira, aquí vemos la parte de diseño bienvenido a ASP.NET este es como un Hola Mundo solo que aquí tenemos una pequeña codificación recuerda que una parte es lo que tiene que ver el Web Form como tal la interfaz de diseño y código fuente en HTML y en ASP en cuanto a lo que tiene que ver con los controles y la otra parte es lo que tiene que ver con el código entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a como ya debes conocer lo que es el Solution Explorer el explorador de soluciones debes saber como funciona debes saber como funcionan las propiedades debes saber como funcionan los Toolbox el Server Explorer esto para ti es algo conocido si vienes de un lenguaje de programación con Visual Basic además en los cursos que hemos hecho previos a este ya hemos hecho hasta seis cursos en este momento de .net y hemos hecho dos cursos que están orientados a la web entonces esto no es nada nuevo para ti vamos a eliminar este default y vamos a crearnos un default nuevo acá en Add New Item vamos a colocar un Web Form Default colocamos el código en un archivo separado le damos Añadir aquí está este es el código que en realidad necesitamos el código HTML sencillo hasta aquí arriba incluso ¿si? y la parte que te dice si es Visual Basic o C Sharp esta parte de acá y la que te dice el tipo de código del archivo que va a llevar aquí lo ves default.aspx.bb ahí donde se va a almacenar muy bien recuérdate que estamos en la parte fuente aquí podemos dividirlo la parte fuente y la parte diseño y la parte diseño en la parte diseño vamos a crearnos en lo que tiene que ver acá con el estándar vamos a crearnos acá en primer lugar en primer lugar un un label si vamos a darle un Shift Enter para que nos coloque un 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 bien y vamos a proceder a programar este botón citó doble clic y te das cuenta ahora que pasamos a lo que es el botón, igual como trabajamos en Visual Basic y el evento, el evento clic, entonces aquí tenemos el ProtectedSubButton1 clic en esta parte donde vamos a colocar Label1.Text igual a hola mundo en ASP.NET con Visual Basic. Eso es todo lo que necesitamos. Vamos a guardar aquí el código fuente, vamos a guardar aquí el otro código de la página ASPX, procedemos a irnos a la parte de debug y start without debugging o control F5 para ejecutarlo en el navegador. Vamos a ejecutarlo, arranco el servidor y aquí tenemos. Veo una cosa Cibernauta, aquí nosotros podemos colocarle a esto un título, vamos a hacerlo, como hicimos con el curso de C Sharp. Nos vamos a la parte de source y aquí en la parte de title podemos añadirle nuestro primer programa en ASP.NET Bb. Bb. De Visual Basic. Guardamos y ejecutamos nuevamente. Para eso nos dice nuestro primer programa en ASP.NET Bb. Aquí está. Muy bien. Por aquí viste algo que es el servidor. Vamos a levantarlo un poquito para que veas. Acá él escogió el puerto 7567. Aquí nos está dando cuál es la url raíz. Nos está diciendo cuál es el puerto, la ruta virtual, la ruta física, donde él está almacenado y la versión de ASP.NET. Que es la versión 4.0. Le hacemos clic aquí. Y vemos que él cambia a holamundo en ASP.NET con Visual Basic. Entonces como usted puede dar cuenta, hemos utilizado lo que es la página ASP.X, que es la página web. En la parte de la página web. En la parte de diseño le hemos colocado lo que es el label, lo que es el button. Son dos controles muy sencillos. Acá le colocamos incluso entre cada uno de ellos. Ve como programa en los botones ASP.Label en cuanto a la etiqueta corresponde y ASP.Button en cuanto al botón. Le da un ID. En ambos le coloca RUNAT. Ambos están metidos dentro de un formulario y dentro de un div. Aquí la etiqueta cierra, pero el botón no cierra. Ambos tienen un texto. Uno se llama label y el otro clic aquí. Y acá en la parte del código vemos el evento clic. Como hemos programado el label 1.txt. Bien, si ven ahora, entonces seguiremos con nuestro curso. Este es un programa bastante sencillo. El programa Hola Mundo. Para iniciarnos en nuestro curso de ASP.NET con Visual Basic. Nivel básico intermedio. Nos veremos entonces en el video número 2 de este curso. Hasta entonces.